... Estamos para celebrar la entrega de premios de Ciudad Transparente, colaboradora y participativa, en el que han participado los diferentes colegios del municipio de Cartagena. Se van a repartir 17 premios en diferentes modalidades y quiero agradecer la participación de estos colegios, estos tornillos que han realmente realizado unos trabajos realmente de gran calidad.